Hola, ya creo que partí demasiado rápido de esto Sí, como sabrá todo el momento que había sido Pero, bueno Creo que ya la mayoría Creo que ya la mayoría de ustedes sabrán ¿Por qué me... Ah, ¿nergos? No creo Bueno, tal vez sí, no tanto Ah, muy bien, hasta ahora creo que nadie ha entendido Porque estoy subiendo el video, pero creo que muchos ya saben por qué Es este video Sí La cosa es que estoy concursando Bla, bla, bla Si yo creo que no han escuchado bien hacer eso De muchos videos de los que están concursando Y quieren que les des voto Y sí, quiero pedirles Si es que me pueden ayudar en el concurso De Tuvoción Extrema para poder Ganar un maldito notebook Porque necesito un notebook Ustedes saben que yo no juego en el PC No mucho, tengo el Team Forte Torbente, pero No paso todo el día Jugando Al igual que el negro Tiene una finalidad más importante De ganarme este notebook Que la de jugar Que no voy a jugar con la verdad Creo que quedó claro No es por dar pena, pero... Y sé que también es culpa mía Pero creo que vean mi notebook Que ni siquiera es mío, es de la casa Le faltan algunas teclas, estaba medio cochino Pero mi mamá lo quemó con esta misma lámpara Que es bastante potente Y... Como sabrán muchos Yo edito en esta mierda Yo estoy estudiando técnico en cine Y necesito usar programas con... Eh... Cargena gráfica Creo... Sí, creo sí Y... Computadores como este no me sirven para editar Decentemente Porque puedo Sí, puedo Pero no... Llego al potencial Al que creo yo Que podría Así que esos cabros Necesito un poquito de ayuda en esto Si es que se puede Para ganarme el maldito Ey puto notebook Ok Sí Bueno y... Ah El otro tema que... Quiero tomar Y aquí me va a poner un poquito Un poquito más serio Mira que... Ah, ahí creo que me veo mejor Sí Eh... Es un pequeño asunto que ocurrió con el... El maldito y estupio flight del Choda Sí Así lo voy a decir Porque yo... Reposqué una foto En la que se salí... Que salía diciendo Que haganse por cuenta De Facebook A... A... Misteriosas Y quería saber si en Pasión al Extremo Eh... Eso estaba peinado o algo Y parece que no Y... Pero mucha gente se picó Porque yo solí esa foto ¿Por qué se picaron tanto? No sé ¿Por qué se habrán picado tanto? Bueno, obviamente sí, sí sé Porque... Eh... He grabado a Choda Y ustedes entienden Lo que me hace echarle un poco de mierda Lo que me hace sujeto ahora Donde sí que es un flight de mierda Es porque el... Maldito sujeto Después empezó a insultar Empezó a agarrar la putida Comportándose como un maldito niño de mierda Diciendo que Tu video es una mierda Tu video es caca Ojalá que lo ganes con tu video Fome, fome, fome Bueno... Me importa una huea si mi video es fome Hay hueas que suben fotos Y yo subí el video Para concursarlo No decían... Voy a subir un video acá Para que a todos... No... No solamente voy a subir un video acá para que a todos los gustos Sí... Mi video es para que voten Y pueden regalarme el notebook Porque... Como sabrán... Ya les he explicado No quiero... Jugar en la huevada Por eso demostré... Ah, ah, ah Ya está... Una buena... Una buena... Una buena... Escusa De que fue mi video Como verán... Es una MV... Es una edición Ya... Como verán ahí... No lo pude recortar bien No pude... Sincronizar muy bien otras partes La memoria no me alcanza mucho Pero entonces es como... Que ahora les estoy explicando por qué subí ese video Para que se entienda que yo... Lo que quiero hacer con esto es editar Que es el más pro Bueno, los que no hayan visitado mi canal Aprovechen de visitarlo Tengo algunos videos con efectos especiales Y seguiré haciendo Y ojalá que... Si es que me gano el notebook Eh... Estoy haré más seguido Porque me costará mucho menos Es una cosa como es que tengo lag Ah, bueno... Por lo que echaba... Un poco de mierda todas Es porque... En el concurso anterior Muchos amigos me comentaron que... Andaban diciendo sus... Fans Recientes fans Gracias a Heidi Hinton Que... Le andaban echando mierda a otros videos Del mismo concurso Y había otros... Sus fans Le estaban echando mierda A... Los otros videos también Que su video era mejor Que los demás videos eran mierda Y... A muchos se los comentaron Y lo que me dio... Casi... Pena Es que... Dentro de los... Muchos concursantes que hay Hay niños de 12 años Que... Obviamente son un poco más sensibles A... Que te insulten y todo eso Dije... Puta que lata Que... Lo hayan insultado Lo hayan tratado así ¿Vocachai? Que... Ellas hayan tenido como una esperanza Voy a concursar Y tal... Y no... Lo echaron... Bien mierda abajo Entonces eso me hizo como... Me dio como lata ¿Cachai? Y por eso reacciones de esa manera De... Andar insultando Bueno... Que se entienda Que yo devolví insultos Bueno... Eso claro Lo dejo aquí Y... Ojalá me puedan ayudar Si... En la semana estaré... Haciendo cosas en línea Así como para que me... Eh... Bueno... Hacerles show meón Y... Y si gano... Eh... ¿Qué podría hacer para ustedes? Ah... Ah... No sé... No se me ocurre Podría... Ah... 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 ¿Qué les podría... Ah... Bueno ahí se me ocurrirá Si les puedo dar algo Tal vez a mí... Si... Y si... Me corté el pelo Y tengo estos mechones rojos Porque me había tiñido el pelo azul Y eso... Bueno claro Me despido Y... Con no muchas ganas Porque la verdad Como al negro le pasó Está con gusto Es bastante deprimente Pero... Vamos a ir con lo mejor de ánimo Así... Si es que me quieran ayudar Me carga pedir ayuda De verdad Me carga pedir ayuda Me carga utilizarlos Bueno... Pero ahora serán mías Perra... Y las voy a utilizar Buenas noches Perras de... Buenas noches